¿De qué te ríes? De nada La batería, ¿no? Sí Bueno, hija, pues mejor Así me cuentas algo de ese chico que te gusta Que ya no me cuentas nada Que estaba hablando con una amiga Sí, una amiga Bueno, pues empiezo yo ¿Sabes que cuando conocí a tu padre Al principio no me gustaba nada? A veces está bien que las baterías se descarguen Otras veces no tanto Elige Toyota Yaris Electric Hybrid con baterías autorrecargables Conduce como piensas No, no, no